vamos gente ya está aquí finalmente está ocurriendo la versión global ahora sí que sí empieza a mover sus fichas hasta el momento yo os había dicho confiar dejadles cocinar let him cook y hoy por fin se anuncia no realmente el pre registro sino que el pre registro empezará muy pronto como estáis viendo por aquí tenemos una publicación de black clover mobile la cuenta oficial cada viaje tiene su primer paso y estamos ready para estamos preparados para hacer ese primer paso en convertirnos en ese rey mago están preparados para más info muy pronto y aquí tenemos este pedazo de cartel promocional que está espectacular y es que gente teniendo la jp a la vuelta de la esquina a nada más y nada menos que seis días por fin ya tenemos anunciado el pre registro de global por fin de verdad cuantísimo tiempo esperando por esto que ganas de por fin poder darle caña a este maravilloso juego y evidentemente poder hacerlo en la versión global porque insisto mucha gente me lo sigue preguntando si básicamente voy a jugar jp y si me voy a quedar en jp a ver lo más normal es que juegue jp y cuando salga global me pase a global de hecho pues bueno sería lo más inteligente teniendo en cuenta que así podríamos más o menos seguir un poquito la estela de jp a no ser que hagan este estilo de rugeo de contenido que tuvo por ejemplo se vende el diseño gran cross para ponerse al día espero que no a priori que podemos esperar ya lo dije en su momento tendremos el pre registro muy seguramente durante estas semanas empezará a lo mejor la semana que viene posiblemente básicamente durante la siguiente semana estoy prácticamente seguro de que el pre registro empezará durante la siguiente semana y luego imagino que entendemos pues básicamente todo junio de pre registro terminará junio y insisto ya lo dije e insisto mejor dicho ya lo dije en varios vídeos que la global saldría finales de junio principios de julio es lo que más sentido tiene teniendo en cuenta las publicaciones que están pasando y teniendo en cuenta que seguramente pues bueno ya lo comentado varias veces también salga después de la película así que de verdad ahora sí que sí está confirme es real no nos van a escamear no va a no ocurrir no va a no salir garena ya tiene preparado el salir la salida el lanzamiento de black club mobile rise of the wizard king de hecho me sorprende bastante que no esté aquí el logo de garena que no lo hayan puesto la verdad es que el cartel promocional está espectacular tengo muchas muchas ganas de que esto salga finalmente a la luz gente y muchas ganas de poder vivir este viaje con vosotros y vosotros así que nada más vídeo muy cortito en el cual os informaba básicamente de esto de que ya lo tenemos aquí black club mobile global empieza a andar y espero que os haya gustado el vídeo y espero que os haya gustado la noticia venga gente chao 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 a lo a 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 Gracias por ver el video.